¿Cuál es la probabilidad de que en nuestro país ocurra un sismo de magnitud elevada que pueda provocar daños como los ocurridos en Turquía? ¿Cuál debe ser la respuesta del ciudadano? ¿Cómo se debe comportar ante un evento como este? Si estoy en casa, si estoy conduciendo, si estoy en la oficina, en la escuela, para que la gente se quede con esta información hoy aquí en este programa. Ok, mira Liz, primera pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que aquí ocurra un sismo de gran magnitud? 100%. ¿Cómo va a ser? Sí, donde han ocurrido terremotos en el pasado, van a ocurrir terremotos en el futuro, siempre. Y el terremoto de mayor magnitud que tú tuviste, que está relatado en la historia, aquí, entonces tú tienes que esperar, porque eso es cíclico, eso se repite, eso es como los ciclones. Si ya el territorio donde tú vives alguna vez fue azotado por un ciclón, espera que vas a seguir teniendo ciclones. Si el río, si el río se metió por donde vives. Espera lo que otro día, con otro evento meteorológico, se te va a meter por ahí. Una vaguada, una tormenta, un huracán, se va a meter por ahí. 100% de posibilidades que la República Dominicana padezca de un terremoto. 100%. Porque toda esta isla ha sufrido 10 grandes terremotos registrados en crónicas. Es decir, de 1562 para acá. Ahora, antes de que llegara Cristóbal Colón para acá. Los taíneos no dejaron ningún registro escrito. Pero hubo. Pero hubo. Hubo. Porque donde quiera que tú tienes terremotos, esos terremotos vienen desde hace millones de años. No desde hace cientos de años. Millones. Desde hace millones de años. Y es la liberación, básicamente. De energía. Es una señal de que el planeta está vivo. Si el planeta está muerto, como Marte o como la Luna, no hay eventos sísmicos. Pero mientras el planeta esté vivo y el núcleo esté derretido, tú vas a estar teniendo eventos sísmicos. Entonces, bien. Ahora, ¿qué debe hacer la gente? Sí. La gente tiene que prepararse y saber qué hacer antes, durante y después. Ahorita tocamos brevemente el qué hacer antes. Digamos que a Mauri García quiere comprar un apartamento. O quiere comprar una casa. Lo primero que él hace, y mucha gente lo hace, gente que yo no conozco, me llama a mi teléfono. Me dice, yo quiero comprar un apartamento y tengo visto uno en tal sitio y otro en tal sitio. ¿Cuál usted cree que me conviene más para el caso de terremotos? Dice, el de tal sitio porque está en Roca. Ah, ok. Muchas gracias. Ya. Entonces, cuando tú tienes que escoger entre los Prados y, digamos, la Isabelita. Yo te digo, coge la Isabelita. ¿Y por qué? Los Prados es Arcilla, la Isabelita es Roca. Roca. Ok. La Isabelita es Roca. El tip número uno. Y te digo la Isabelita para decirte un sector que los precios son asequible. Sí, sí, sí. No te voy a decir nada copiantini porque hay gente que me dice, ah, pero que eso es caro. Yo no puedo comprar ahí. Pero hay Roca también, ¿no? Mira, desde la desembocadura del río Jaina. Atención al público. Río Jaina. Jaina. Jaina, que está aquí donde está el muelle de Jaina. Sí, 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 sí. En Manresa. Sí. Desde ahí hasta Bávaro es todo Roca. Roca. Pero una franja que va desde el mar hasta tres kilómetros hacia el norte. Entonces, usted se emplaza. Hasta la 27, por ejemplo. Hasta la 27. Hasta la Kennedy. Hasta la Kennedy. Hasta la Kennedy. Sí. Es todo Roca. Roca. Y, digamos, por de acá al lado, como le llama la gente, a la zona oriental, hasta la carretera Meya. Ok. Desde el mar hasta la carretera Meya es Roca. Roca. Y esa roca te cruza por Boca Chica, por Guayacane, por Juandolio, por San Pedro, por La Romana, por Valle Ibe. ¿Hasta Punta Cana? Sí, te llega hasta Punta Cana. Punta Cana y Bávaro. O sea, las construcciones ahí entonces tienen esa fortaleza. Ahí no tienes problema. Todavía no he visto la primera vivienda colapsada en roca. Y he ido a todos los países de la región que han tenido un evento sísmico a hacer un inventario de que se cayó y que no se cayó. Inclusive el terremotito, porque no fue tan grande, que tuvimos Puerto Rico, 6 de enero del 2020 me fui allá. Y me fui en funciones oficiales, porque en ese momento yo era asesor del Poder Ejecutivo en sismicidad y prevención de desastres. Y me recibieron las autoridades de Puerto Rico y me acompañaron, las máximas autoridades de Puerto Rico, porque me acompañó el secretario de Estado de Puerto Rico, Elmer Román, ingeniero por demás, y fuimos a recorrer todas las partes afectadas. Y te puedo decir que me preocupó mucho que un temblor de magnitud 6.4 te tumbara, por ejemplo, la escuela Agrippina Seda, en Guánica, una escuela que cogía una cuadra completa, que por suerte era 6 de enero, Día de Reyes, no había estudiantes. Pero si hubiese habido, aquí en Puerto Plata, tú tuviste un evento sísmico el 22 de septiembre del 2003, te aplastó la escuela Gregorio Urbano y Chilver. Entonces lo primero es, ¿qué hacer antes del evento sísmico? Sí. Entonces si yo puedo escoger, y eso lo digo a la gente, yo lo aplico para mí. Cada vez que yo me tengo que mudar de donde vivo, busco un lugar de roca, para vivir. Puedo tener la oficina en un lugar de arcilla y cosas, pero para vivir, para dormir, un lugar de roca. Son los primeros que tiene que hacer la gente antes de. Y eso aplica para hospital y aplica para escuela. Aplica para hospital y aplica para escuela. Los hospitales que tú tienes en roca van a responder bien el día del sismo. Ahora, muchos de los que tú tienes en suelo, como el traumatológico, tú no estás seguro de cómo vas a responder. Yo preferiría esas estructuras revisarlas. Entonces ahí viene un paso que tiene que dar el Estado. Las estructuras de servicio público. Lo que ya está construido se puede hacer revisar. Claro. Y mejoras. Italia lo hace. Italia lo hace. ¿Tú sabes lo que han hecho en Italia? En Italia han tomado estructuras vulnerables, las han cortado abajo, han metido gatos hidráulicos perimetralmente, han levantado la estructura, le han colocado un aislante sísmico entre la base y la zapata, y han vuelto a bajar la estructura, y ahora si hay un terremoto, el terremoto se mueve, pero no se cae. El suelo, pero no se cae. En Chile, y esto es importante para las autoridades dominicanas, en Chile hoy día, por normativa, todos los hospitales, sin excepción, tienen que llevar aislamiento sísmico. Chile es el país del mundo que ha tenido el terremoto más grande. 9.5 en la escala de Richter, que hoy día le llamamos escala de momento, porque se hizo una modificación pequeña en la escala de Richter, porque se saturaba ya con los eventos de gran magnitud, se saturaba la escala. Chile experimentó en Valdivia en mayo de 1960 un evento sísmico de magnitud 9.5, duró 10 minutos. Madre mía, 10 minutos. Sí, porque el tiempo de duración es progordional a longitud de la rotura, porque es una roca que está rompiendo, y mientras está rompiendo está vibrando, y mientras está vibrando tú estás sintiendo el temblor en tu casa. 10 minutos, sirio, usted no se está equivocando. 10 minutos. 10 minutos contabilizados. Alís que lo busque ahí. Terremoto de Valdivia, Chile. No, 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 espérese, espérese, espérese. 10 minutos. Lo que usted me dice para mí es un templo. Óyeme, déjame decir eso. 10 minutos. Es un drama. Solamente el corazón te puede matar a ti. Oh, pero claro. 10 minutos, tú metido en ese pánico, en ese estrés. Producto de esa experiencia en Chile, existe la normativa de... Es que todos los hospitales obligatorios, Chile no te acepta en ningún hospital que no tenga aislamiento sísmico. No, señor. Aquí tú lo planteas, y lo sugieres que se le pongan, y se le quitan. Dice que a 14 minutos aproximadamente. Con todas las réplicas, con todas las cosas. O sea, que... Más de ahí. Oye, 10 minutos, Lidia. Sí. El dato que siempre se va a dar es 10 minutos. Sí, sí, pero usted... De ese terremoto. Está por encima de la última. Claro, claro. Entonces, ok. Que el Estado y la sociedad suman eso. Sí. ¿Dónde voy a tener mis escuelas? Es lo primero. Antes. Eso, antes. No esperar a que venga el evento. Antes. Pero ya las hiciste en lugares equivocados. Ahora, ya hice en lugares equivocados. Tengo que ir a revisar y reforzar. Te pongo un ejemplo que te va a gustar. Hospital Regional Universitario José María Cabralibaje. Teníamos 20 años discutiendo los especialistas en el tema. En foros en Santiago, en Puerto Plata, en Santo Domingo. Señor, el Cabralibaje se va a caer con un terremoto. Porque las columnas eran de aquí al cielo. Esbelta. Sí. Tú sabes, porque tú lo recuerdas de muchachos, que un pedacito de varilla de la longitud de un dedo, tú no podías doblarlo. Porque tú cogías una varilla de dos metros y te la enrollabas en el cuello. Claro, claro. Eso pasa con las columnas. Mientras más alta es, más flexible se torna. Mientras más cortita es, más rígida se pone. Sí. Entonces, como esta era muy alta, tenía mucha vulnerabilidad. ¿Qué se hizo? Todas las columnas del Cabralibaje fueron revestidas con fibra de carbono. Una tela, una malla, que resiste más que el acero. Luego, se revistió de acero, después de revestir la fibra de carbono, se revistió de acero, de una pulgada. Y después se le vació el hormigón. Estas columnas que eran así, ahora son así. Pero no terminó ahí. Se cogió ahora acero y esta columna que está aquí, se unió con aquella columna que está allá. Y ya esta dejó de ser una columna. Y aquella dejó de ser una columna. Y se convirtió en? En un muro. En un muro. Porque el muro aguanta el cortante, la columna no. La columna es un elemento estructural diseñado para transmitir carga vertical. Tú pones una carga aquí y la carga va aquí. Es decir, esto es una columna. Entonces, la columna va a aguantar el peso de esta losa que está aquí. Y este peso va por aquí como si esto fuera una tubería de agua, llevando qué? Llevando ese peso hasta una zapata que está aquí. Y la zapata va a distribuir ese peso en el suelo. Por eso que tú haces la estudio de suelo. Porque quien carga finalmente el peso del hospital es el suelo. No es la columna, es el suelo. Y por eso entonces, lo primero que debe hacer cualquier estado es el tema del suelo. El suelo. Eso es fundamental. Entonces, una vez que ya tú has decidido construir en roca, y lo que no estaba construido en roca, revisarlo, auditarlo, reforzarlo. Se te cayó un hospital, un centro comercial en La Vega, sin terremoto. Sí. Por peso muerto. Sí. Y se te cayó un puente en La Vega, hace tres meses, por peso muerto. Una señal. Con el temblor de Ebani, se te agrietaron. El hospital regional Taiwan, se agrietó todo. Sí. Lo que se agrieta con cinco, se cae con siete. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Doctor Franklin Gómez, decía el ingeniero Osiris, tenemos 100% de probabilidad de que ocurra un evento como este en nuestro país. Usted como emergenciólogo, sabemos que quizás todas las medidas que ha dejado aquí Osiris para que se tomen con las edificaciones, con los hospitales, no se van a tomar de aquí a que ocurra un evento como este. Entonces, la ciudadanía, ¿cómo se puede preparar? ¿Qué debo tener en casa? ¿Kit de emergencia? ¿Qué debe tener ese kit de emergencia? ¿Cómo debo preparar mi casa? Por ejemplo, el tema de los marcos, los cuadros que la gente engancha en las paredes, todo esto para que la gente se quede con esta información y pueda reducir el impacto de una tragedia como esta. Sí, permítame, Lee, decirte cómo se puede preparar el hospital. Claro, claro. Y después la casa. Por supuesto. Hay un programa que se llama Hospitales Seguro de la Organización Panamericana de la... ¿Hospitales Seguro? Sí, con la Organización Mundial y Panamericana de la Salud. Además, Hospitales Seguro. Ese programa el país lo ha asumido tímidamente porque para cumplir con unos compromisos que el Estado hace muchos años ha asumido con la Organización Panamericana de la Salud de crear las condiciones para construir hospitales seguros, los que se vayan a construir, y reforzar los que ya están construidos y llevarlos a que sean seguros. Eso es en el concepto de eso que tú llamas hospitales seguros. Hospitales seguros, sí. Pero no es solo en términos estructurales. En términos estructurales hay que hacer ese enfoque, ese reforzamiento y esa planificación para los que vayan a construirse nuevamente. Pero resulta que también en lo funcional, en lo estructural, en lo no estructural y en lo funcional, esos son los componentes que tiene ese programa de hospitales seguros. Pero resulta que el Ministerio y el Servicio Nacional de Salud, no ahora nada más, sino también en el pasado, que hay que ser honestos, han hecho el mínimo esfuerzo para decirle a la Organización Panamericana de la Salud que estamos cumpliendo, que estamos trabajando en el programa de hospitales seguros. Pero la acción concreta de que cuando se va a construir un hospital, y ya lo habíamos dicho ahorita, no se hacen esos estudios como no se hacen con las escuelas ni se hacen con las demás infraestructuras. Cuando se levantan en lugares que no han tenido los estudios pertinentes, no se está cumpliendo con el programa de hospitales seguros. Y en la región, la Organización Panamericana de la Salud ha hecho una estimación y la mayor cantidad de infraestructuras de salud están construidas en zonas de riesgo. Aquí en el país nada más, en sentido general. Entonces, a partir de ahí es que se ha diseñado ese programa de hospitales seguros, pero en el país no ha tenido, no le han dado mucho, mucho empuje, mucho impulso a las autoridades. Entonces, con las estructuras que ya están hechas, con los hospitales que ya están hechos, entonces la parte funcional, esa parte funcional de tener un plan integral de gestión de riesgo, un plan de emergencia, como le llaman, lo cualquiera, no lo hacen, lo ponen en un papel para que quede bonito, no lo aterrizan, no lo operativizan, no tienen reales funcionales. Los hospitales no tienen planes de emergencia, tienen un documento ahí que nadie lo conoce, muchas veces ni siquiera el mismo director. No tienen las brigadas que se estipula que deben haber, brigadas para hacer evacuación, brigadas para hacer áreas de expansión, porque como sabemos que no va a haber los espacios suficientes para atender a esa cantidad de pacientes. Entonces, el hospital debe prever los lugares de expansión, dónde vamos a operar, si el hospital sale de funcionamiento, cuáles áreas, las áreas verdes, cuáles áreas vamos a tomar, pero todo eso debe responder a una planificación, debe estar planificado. Y luego entonces, de que todo eso esté planificado, ir a la simulación, los simulacros, simulaciones y simulacros. ¿Qué se hacen para que se pruebe el plan? Si no hay un plan, no tiene sentido que haya un simulacro. O sea, primero hay que construir un plan, ¿no? Porque el simulacro es para aprobar el plan. Exacto, o sea, cuando decimos vamos a hacer un... ¿Cómo es? No es para hacer una exhibición, como se hace aquí. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Sí, ¿qué es lo que hace aquí? Un simulacro nacional y la gente saliendo de las instituciones... Sin un plan establecido. ¿Cuántas instituciones de esas tienen un plan y están ese día probando el plan? ¿Qué es lo que significa hacer el simulacro? Probar el plan existente, ¿no? Correcto, correcto. El objetivo del simulacro es que se pruebe el plan de respuesta que está previsto en ese documento, ¿no? Hay planes generales y después hay planes de contingencia que para cada amenaza... ¿Qué es eso de planes de contingencia? Para cada amenaza que se identifique hay que hacer un plan de cómo se va a responder a esa amenaza. Es un terremoto, es un huracán, es un incendio, es un problema social también, una agresión a la infraestructura, una huelga. Los hospitales tienen que tener planes de contingencia para las huelgas médicas. Porque se supone que un hospital seguro, dice la Organización Panamericana de la Salud, es aquel que es capaz de seguir operando... ...en todas sus dimensiones. A pesar de la situación, en el peor escenario. Dice aquí que es seguro porque el agua potable, la energía eléctrica, las telecomunicaciones siguen operando y lo que permite entonces garantizar el funcionamiento bajo esas situaciones de estrés. Por lo menos, por lo menos, por 72 horas deben seguir operando, sin interrupción, todos los programas operando. Entonces tiene que tener unas garantías, tiene que tener unas calidades que les permita esa situación. Correcto. En términos de las viviendas, que decía Liz, las viviendas, pues es la mayoría, ¿no? Claro. ¿Qué debe tener en consideración ante un terremoto la población? ¿Qué medidas tener? Se hace un plan familiar de emergencia, que debe ser, le dicen de emergencia siempre, pero debe ser de gestión de riesgo. Porque el plan es para que se gestionen los riesgos, es para evitar... O sea, cómo hacer las cosas. Cómo hacer las cosas para evitar o para mitigar que después que ocurra el evento haga el menor daño posible. Claro. Entonces, en ese plan, bueno, desde la ubicación de la vivienda, todo eso, la parte estructural de la vivienda, la parte no estructural de ventanas y demás, y la parte funcional, todo eso debe... Hay familias, por ejemplo, Osiris, Franklin, que ponen cuadros encima de la cabecera, por ejemplo. No debe ser. Llenan la casa, llenan la casa, y sobre todo las habitaciones llenas de cuadros y de baúles. Ni una lámpara encima de donde tú duermes. Ni un abanico. Ni un abanico de techo. Ni un abanico de techo. Que es tan común. No debe ser que te lastima. Claro. Con esto del terremoto. No debe ser nada ahí que te vaya a lastimar. Todo lo contrario. Cosas que te vayan a proteger. Es que tú lo haces. Vamos a ver. Y preferiblemente no pegadas tampoco a las camas de las estructuras metálicas, ¿no? De cristal, de cristal. Si es en este espacio, entonces el lugar más seguro para colocar la cama es alejado del cristal. Porque en un movimiento se va a romper el cristal y va a caer y puede lesionar a quien esté durmiendo ahí. Entonces, está el famoso triángulo de seguridad. ¿Qué es eso? El triángulo de la vida que se estipula que la persona, el lugar más seguro, es al lado de una superficie que pueda resistir cualquier estructura que caiga y que haga una triangulación con el piso, la estructura que cae y la base en que se apoya y que ahí puede resistir ese estado en discusión. Que si sí, que si no, pero tiene lógica, obviamente, mucha lógica, igual que... ¿Y la práctica lo confirma? Y la práctica lo confirma. Cuando vamos a eventos donde han ocurrido colapsos de estructura, hemos visto esos espacios que realmente, si quedan personas en esos espacios, no están atrapadas, no quedan... Hay empresas que dentro de la indumentaria, por ejemplo, del identificador, la llave magnética, también utilizan un pito. ¿Esto se recomienda? ¿Cuál es el valor que tiene en la realidad? Por ejemplo, el caso de... Ah, anda con su pito, sí. Tenemos... Sí, anda con su pito. Sí, claro, claro. Hay que agregarle un pito al llave. Porque cualquier persona que se quede atrapada y pita... Claro. Cualquier persona que quede atrapada y puede pintar, puede orientar de que hay... Hay alguien, claro. Que una de las cosas que ocurrió cuando estaban dando respuesta en la vega con el... El edificio. El evento, ¿no? Que el colapso es que hubo una muy mala organización de las respuestas. Muy mala, pésima. Está bien que esos primeros respondientes de la vega, la defensa civil, los bomberos, a lo mejor no tengan la capacidad. Pero el mismo desorden continuó cuando llegaron también los servicios especializados de las unidades centrales de las instituciones de emergencia. Señora, hay que hacer un perimetraje adecuado. Sí, tú tienes que despejar toda la gente. Entonces, ahí todo el mundo estaba justo, mezclado, la gente pasando. El deposo de una funcionaria de ahí del municipio, arriba de los escombros. La gente entrando, subiendo, los comunicadores y los internautas queriendo grabar y tirar. Ahí había autoridad. Estaban los organismos de defensa que estaban las Fuerzas Armadas. Ahí estaba también la policía. Y hay que hacer un cordón. Yo soy periodista. Bueno, el periodista tiene su lugar. ¿A dónde va a operar? Ahí es para... Ni siquiera yo soy médico. Usted, el médico, no va a hacer nada ahí. Son organismos de respuesta. Así mismo es. Son rescatistas. Porque hasta que no extraigan la persona herida, el médico no va a hacer nada. Exactamente. Ahí llegas a Kanchapka, en Rusia. De ahí tú bajas a Japón. De Japón bajas a Filipinas. De ahí bajas a la parte norte de Australia. Y de ahí te vas a todo lo que es la parte sur del Pacífico. Ese cinturón tiene 40.000 kilómetros de longitud. 40.000 kilómetros perimetrales. En consecuencia, ahí se concentra el 80% de todos los terremotos que ocurren en el mundo. Porque es donde la placa tectónica se mueve a mayor velocidad, 80 milímetros por año. Cuando aquí en el Caribe la placa se mueve 20 milímetros por año. Esa placa tiene un desplazamiento que es cuatro veces superior al desplazamiento de la placa de nosotros. Y por eso es que tú ves tantos terremotos concentrados en ese borde del Pacífico. Mira, hay una participación de la gente que nos gustaría incluir. Muy buenos días, Cátedra Médica. Bueno, buenos días. Buenos días. Gracias, hermano. Lo sigo desde la FETA en aquello tiempo. Y dos preguntitas. La primera es, ¿qué posibilidades nosotros tenemos que pase lo que pasó en Haití ante la posibilidad de que tenemos ese fallo aquí en la zona del Chibao? Y precisamente en la capital, con todos esos edificios tan altos. Y la segunda, ya para acabar, es, ¿qué usted cree con relación a los ovnis? Si usted dijo una vez que no creía en ellos, y en vista de todo lo que está pasando, ¿qué usted piensa? Mi respeto como quiero. Vamos a ver, un segundito. Buenas, Cátedra Médica. Adelante. Hey, un abrazo, señores. Bueno, este momento es espectacular para los dominicanos. Vamos a ver. Porque está en la frente de un programa con Osiris y con Franklin, y eso no vuelve. Pregúntale, señores. Gracias, gracias. Le creo, profesor Osiris de León. De este temblor que pasó con el epicentro frente a Baní, hubiese pasado frente aquí a la playa de Guibia, frente a la ciudad capital, ¿qué hubiese pasado? Número uno. Hay tiempo todavía de que estas edificaciones grandes puedan tener un reforzamiento antiterremoto y para Franklin estamos preparados para hacer hospitales ambulatorios quirúrgicos en un momento determinado, aparte de reforzar los hospitales que hay, hospitales ambulantes para ir a la zona del desastre. Interesante pregunta, Albert. Gracias. Buenas. Sí, sí, buenos días. De a usted. Quisiera preguntarle a don Osiris. Saludo. Hay un satélite que detectó una grieta en Turquía de 300 kilómetros de largo. Sí. ¿Qué se puede hacer con eso? Sentinela. ¿Qué se rellena eso? ¿Perdón? ¿Cómo se rellena? ¿Cómo se rellena? Bueno, yo creo que vamos a una última pregunta. Vamos a detectar una última pregunta para que el tiempo nos dé para responder. Adelante. Buenas. Vamos a dejarlo ahí. Adelante. Ok. Primero, lo que pasó en Puerto Príncipe se podría producir aquí. No exactamente igual. Esa falla que provocó ese terremoto y ese desastre en Puerto Príncipe pasa tangencialmente al sur de Puerto Príncipe. Aquí no pasa tan cerca, pero puede amplificar, como amplificó en Santiago, en La Vega, el terremoto de 1946, pero no es tan cercano. ¿Nuestras torres están preparadas o no? Mira, las torres que están en la Nacaona, en la Sarazota, en la Bolívar, en la 27, están sobre roca. Van a responder bien. Ahora, las que no van a responder bien son las que están en Santiago, La Vega, Bonao, San Francisco de Macorís, Alcarrizo, Arroyo Hondo, Los Ríos, Jardines del Norte. Porque tienen comportamientos distintos. Por el terreno arcilloso. Por el terreno arcilloso. Entonces hay que construir de forma distinta, en esos terrenos distintos. Cada construcción tiene que responder al tipo de terreno. Es decir, tú tienes que saber qué pasa del suelo para abajo y cómo responde del suelo para abajo. Ahora, para tú diseñar del suelo para arriba. Hay normativas en nuestro país. Sí, hay normativas, pero tú sabes que aquí cada cual hace lo que quiera. Somos un país tropical, consular, caribeño, y entendemos que tenemos nuestros propios derechos. Y nuestro propio derecho es que yo hago lo que quiero en mi solar y le paso por encima las normas. Me cruzo el semáforo en rojo porque soy motorista. Y padre de familia. Y padre de familia. Bien, otra preguntita por aquí de uno de los oyentes. Él dice, ¿qué hubiera pasado si el sismo que ocurrió en Baní pasaba allí frente a Guibian? Y quiere saber también si estamos preparados para preparar hospitales móviles para operar. Mira, si el epicentro hubiese sido aquí frente a Guibian, como fue frente a Matanza, el resultado hubiera sido el mismo. Solo que se hubiera agrietado más cosas aquí en los Prados, en San Jerónimo, en los tíos, que los que se agrietaron en Baní. Y si hubiera agrietado menos en Baní, porque mientras más cerca tú estás del área epicentral, pues más energía te llega de forma directa al sistema estructural que tú tienes levantado en la ciudad. Franklin, ¿tenemos nosotros esas capacidades? Sí, hay un programa. Mira, hay un programa de EMT se llama. EMT, ¿qué significa? Sí, que son estructuras que se montan para responder desde el punto de vista médico a emergencias. Son hospitales móviles. Esos hospitales, si no más recuerdo que hay dos en el país, pero no son dos solamente que se necesitan. Pero además no es tener solo la lona, no la carpa, sino el equipamiento y el equipo humano que va a operar ese hospital y tiene que entrenarse continuamente. Lo que pasa es que, por ejemplo, los jugadores de fútbol entrenan todos los días para jugar un partido en siete meses. Nosotros jugamos, los equipos médicos y de salud, todos los días estamos en el terreno y no nos gusta entrenar. Y hay que entrenar. Entonces esos equipos están ahí, pero a lo mejor vinieron a dar un entrenamiento, dos entrenamientos cuando los recibieron, la donación, y más nunca le han puesto la mano. Eso tiene que entrenarse permanentemente para reducir la posibilidad de errar en un momento de tensión, sobre todo. Porque ahora lo estamos al mando y erramos. Una pregunta para cada uno, apenas nos queda un minuto para cada uno de ustedes. Franklin, ¿qué debemos hacer entonces nosotros en ese plan de respuesta desde el punto de vista de emergencia en situaciones de esto de desastre? ¿Qué debemos hacer? Es una responsabilidad del Estado. Entonces el Estado debe, en todas sus instancias, convocarlas y coordinar que cada quien haga lo pertinente en su área, desde la parte estructural, la parte no estructural, la parte funcional de los establecimientos, de líneas vitales, de salud, de estructura, de comunicación, etc. Cada quien debe estar preparado en su sector para poder responder a situaciones de emergencia como las que se han recibido. En base a ese plan ya existente naturalmente. Osiris, ¿qué debemos hacer nosotros desde el punto de vista de la necesidad de organizar la casa frente a esta amenaza que dices que 100% de posibilidad tenemos de sufrir de un terremoto? Bueno, educación y revisión. Educación a nivel de las escuelas primarias, secundarias, universitarias. La mayoría de las cosas que tú sabes, que Franklin sabe, que Liz sabe y que yo sé, las aprendimos en la escuela. Así es. Entonces la escuela es el primer centro de enseñanza. Hace un par de años el Ministerio de Educación me pidió que le preparara dos cátedras sobre el tema de la significidad para compartirla con niños. Entonces se hizo, se presentaron al país como parte de aquellas 55 cátedras, pero tengo entendido que no están ya disponibles. Y son nuevas. Parece que con el cambio de gestión, cambió el modelo. Eso hay que retomarlo. Segundo, el Estado gasta una alta suma de dinero anualmente en publicidad. Nada impide que parte de esa publicidad se concentre en educar a la población sobre qué hacer antes, durante y después de un evento cívico. Maravilloso. Nada lo impide. Y lo tercero es que urgentemente, si yo fuera presidente de la República en este momento, yo tuviera ahora mismo mil ingenieros dominicanos revisándome todas las escuelas, todos los hospitales, todos los puentes, todas las alcaldías, todas las gobernaciones y todas las presas para ver dónde encuentro alguna vulnerabilidad y corregir inmediatamente esa vulnerabilidad. Estados Unidos lo hizo en el 2016. Bueno, señores, gracias, gracias del alma, ingeniero Osiris de León, nuestro geólogo nacional, al doctor Franklin, Franklin Gómez, amigo de toda una vida, médico emergenciólogo por estar con nosotros. De verdad que muchas gracias. Gracias a ti, Maravilloso, gracias a todo el pueblo dominicano, gracias a León por convocarnos y estar pendiente para que cumpliéramos con la invitación al programa.